... Nuevo bloque de Redacción Abierta, estamos hasta las 9 por Canal 10 como todos los días. Y seguimos hablando de la noticia del día, ya la tuvimos en la intro, pero... ...tiene que ver con la nueva puesta, la puesta en marcha del nuevo Consejo de la Magistratura. O sea, justamente, María Esther Romero ha sido noticia del fin de semana y va a seguir siendo noticia, ¿no? Exactamente, venció el viernes el plazo para que se adecuara el Consejo de la Magistratura... ...a la integración de 20 miembros para cumplir el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación... ...que emitió en el mes de diciembre, había dado un plazo de 120 días. Y bueno, justamente por eso queremos saber qué está pasando, porque hoy asumió... ...en la presidencia del Consejo de la Magistratura el presidente de la Corte, Horacio Rosati. Lo vamos a saludar, por eso está en nuestros estudios, Juan José Asís, consejero suplente del Consejo de la Magistratura. ¿Qué tal? Buenas noches y gracias por venir. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, decíamos, ha sido una noticia del día, causó mucho revuelo, mucho impacto. ¿Cuál es su primer mirada sobre esto? En principio, lo que hace hoy la Corte es aplicar el derecho, que es su propio fallo dictado en diciembre del año pasado. En definitiva, ahí estableció el retorno a los 20 miembros del Consejo de la Magistratura... ...conforme la integración que tuvo hasta el año 2006. Doctor, ¿y qué va a pasar? Porque hay una medida cautelar de un juez de Paraná al Congreso de la Nación... ...donde dice, frena la designación de los dos consejeros que son representantes del Congreso, de diputados y de senadores. ¿Qué va a pasar con ese fallo judicial? Esa medida tomada por el juez de Paraná acaba de ser resuelta por la Corte Suprema hace instantes, hace minutos. Acaba de resolver la nulidad de todo lo actuado por el juez federal de primera instancia de Paraná. Con lo cual, quedan sin efecto todas las medidas dispuestas en su momento. O sea, ahora, la Corte ya están designados los... faltan siete, ¿no? Son los que tienen que asumir. Asume hoy Horacio Rosati ya la conducción del Consejo de la Magistratura. ¿Y qué va a pasar? ¿Cómo van a asumir y cuándo los otros consejeros? Sí, en principio para la representación de los distintos estamentos... ...ya se hizo la elección del estamento de los jueces, que se votó el día 7 de abril... ...y lo que falta ahora es el juramento de la nueva consejera. Por el estamento de los abogados también ya se eligieron los representantes... ...de los colegios públicos de abogados, que también se le debe tomar juramento... ...y hoy se está designando al representante del estamento académico... ...que el SIN, que es la Comisión Interuniversitaria Nacional... ...va a designar al representante de los académicos. Con lo cual, quedaría pendiente efectivamente la designación después del Congreso... ...de los representantes de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senado de la Nación. Y si no se llega a un acuerdo, porque está bastante trabada esa designación... ...¿qué va a poder sesionar el Consejo? Es que todos los organismos colegiados, constitucionales, funcionan con mayorías. Establecidas las mayorías en el Consejo de la Magistratura... ...pueden funcionar con el número establecido, que lo acaba de fijar la Corte también... ...en los 12 miembros de los representantes del Consejo. Con esa mayoría puede funcionar perfectamente el Consejo de la Magistratura. Una pregunta para aclararle a aquellos que por ahí nos están viendo... ...y no saben, digamos, la diferencia entre lo que era la conformación anterior... ...del Consejo de la Magistratura y la nueva conformación. ¿Qué es lo que cambia en el funcionamiento de un órgano que tiene qué importancia? Mucha importancia, pero por ahí, digamos, no por mucho repetir el término... ...se sabe, digamos, cómo funciona y qué es lo que cambia en esa conformación. Si me dan unos minutos les puedo explicar perfectamente el origen del tema. El origen se remonta a la Convención Constituyente del año 94. En ese momento, de acuerdo a un consenso político, se llega a la modificación... ...de la Constitución donde se incorpora el Consejo de la Magistratura... ...en el artículo 114 de la Constitución Nacional. Y deja al Congreso de la Nación el dictado de la ley en cuanto al funcionamiento... ...y al número de integrantes. En ese momento, con un consenso político, se establece que todos los estamentos... ...que van a estar representados en el Consejo de la Magistratura deben ser equilibrados. Como digo, en ese acuerdo se establecieron 20 miembros. De esos 20 miembros estaban representados la parte técnica, representada por los abogados... ...los jueces y los académicos. Y la parte política, representada por los diputados y senadores... ...y el representante del Presidente de la República como representante del Ejecutivo. Entonces, y la cabeza de ese organismo en esta ley de origen del Consejo de la Magistratura... ...estos 20 miembros estaban presididos por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Eso desde el 94, desde que se reforma la Constitución hasta 2006. Hasta 2006. O sea, en realidad empieza a funcionar el Consejo de la Magistratura en el año 98. Funcionó bajo la presidencia de la Corte Suprema hasta el año 2006. O sea, 8 años estuvo ejercida la presidencia del Consejo de la Magistratura por el Presidente de la Corte Suprema. Es decir, que ahora estamos volviendo a esa situación. Ahora se regresa a ese... ¿Qué pasó en el 2006? En el 2006 sale la Cámara Contencioso Administrativa y resuelve la inconstitucionalidad de la modificación... ...porque se modificó en el 2006 de 20 miembros a 13 miembros. Con lo cual, en el caso de los jueces, que es el estamento que a uno le interesa por ser magistrado... ...de 4 miembros pasamos a ser representados por 3. Entonces, los abogados de 4 representantes de los colegios públicos de abogados pasaron a ser representados por 2. O sea, se achicaron los estamentos. Pero el estamento político pasó a tener una mayoría significativa en esta reforma... ...porque tenía 7 miembros contra 6 de los miembros técnicos. En función de eso, se declara la Cámara Contencioso Administrativa la inconstitucionalidad de esa reforma... ...de 13 miembros porque entendía que no se representaba el equilibrio de los distintos estamentos. Pasaron muchos años porque se esperaba que el Congreso de la Nación sancionara una nueva ley... ...respetando el equilibrio de los distintos estamentos y fueron pasando los años hasta que llegó la Corte... ...y pasaron muchos años también en la Corte sin que se resolviera el tema por la vida del Congreso. Hasta que en diciembre del año pasado, la Corte efectivamente en su fallo del 16 de diciembre del año pasado... ...declara la inconstitucionalidad de la reforma del año 2006... ...y retrotrae al esquema de 20 miembros si es que el Congreso no sancionaba una nueva ley. O sea, algo que debería haber hecho el Congreso. Tuvo mucho tiempo el Congreso para dictar una ley... ...siempre y cuando se den los acuerdos políticos necesarios para que sea sancionada una norma. Lo que faltó es el acuerdo político en todos estos años para... Eso es lo que pasó y esa es la gran diferencia que existe hoy con lo que existía al momento de la Constitución... ...del año 94 y a la ley que reguló su funcionamiento. Había acuerdos políticos y en esos acuerdos políticos llegaban a esta sanción equilibrada los estamentos. ¿Pero lo de hoy termina siendo un autonombramiento de la Corte? Lo que hace la Corte en definitiva es decir no se respetaron los equilibrios de los distintos estamentos. Y vuelve, digamos, le da al Congreso la posibilidad de sacar una ley. La ley no sale y la Corte lo que hace en definitiva es retrotraer al viejo sistema... ...que sí había un equilibrio en la representación de los distintos estamentos. Los técnicos y los políticos. Doctor, hoy la Corte justamente porque ya ha vencido los plazos... ...no se aprueba la ley para una nueva integración del Consejo. Hoy asume Rossati y lo hace a través de una resolución que dicta la misma Corte... ...donde están las firmas nada más que de dos jueces, de tres jueces. De Rossati, de Rosencrantz y falta la firma de Lorenzetti. Sí, una aclaración en relación a eso. Lo que saca hoy la Corte no es más que la aclaración del fallo dictado el día 16 de diciembre del año pasado. Lo que hace la Corte es, en función de un fallo jurisdiccional dictado el 16 de diciembre del año pasado... ...es aclarar de que al no haber sancionado el Congreso la reforma para respetar el equilibrio de los estamentos... ...vuelve el viejo sistema y efectivamente es por una cuestión de puro derecho... ...asume el Presidente de la Corte en función de ese fallo dictado que es una causa jurisdiccional. No es una causa administrativa, es una causa jurisdiccional. Hubo un planteo del Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires... ...donde la Cámara Contencioso Administrativo le dio la razón en cuanto al desequilibrio... ...que existía entre los distintos estamentos. Llegó a la Corte y la Corte el 16 de diciembre termina convalidando ese planteo de incondicionalidad. Con lo cual hoy lo que hace es aclarar simplemente en función de distintas opiniones que hubo... ...y distintas diferencias políticas en cuanto al funcionamiento del Consejo. Doctor, recién me llegaba, veía el teléfono porque llevaba un comunicado de justicia legítima... ...que ha sacado su pronunciamiento diciendo que estamos en una crisis judicial. Usted decía justamente a lo largo de tantos años no hubo acuerdo político en el Congreso de la Nación... ...para generar una nueva ley y la Corte termina con un fallo produciendo este orden... ...que el acuerdo político no pudo, no quiso, no pudo, uno nunca sabe. ¿Usted cree y comparte la mirada de un sector de la sociedad y de la justicia que cree que estamos en una crisis judicial? No he leído el comunicado de justicia legítima. No obstante, creo que todo el mundo jurídico, sobre todo los judiciales, también entendíamos de un principio... ...de que el equilibrio no se estaba respetando con la modificación de los integrantes del Consejo. Por la sencilla razón de que el estamento judicial al cual uno pertenece... ...al disminuirle la representación en el Consejo de la Magistratura, obviamente que sentíamos... ...que nos faltaba un poquito más de inserción en el Consejo de la Magistratura. Es el órgano que nos regula el funcionamiento en cuanto a la disciplina y a la selección de los miembros del Consejo... ...del Poder Judicial y también a la administración general de todos los recursos del Poder Judicial. Digamos, ¿con qué más garantía podemos pretender los judiciales que tengamos mayor representación en el Consejo? Por eso cuando se nos redujo la representación, de un primer momento siempre hubo estos planteos... ...de que el Poder Judicial quedaba, digamos, un poco más limitado en cuanto a la representación en el organismo que nos regula. Ahora, ¿usted cree que con 20 miembros, bueno, hay que ver si es que del Congreso logran designar a dos? ¿No? Ahí va a estar trabado el tema. ¿Usted cree que con esta nueva conformación se van a destrabar, digamos, todos los concursos que venían retrasados? ¿También en el Consejo falta acuerdo político? Efectivamente, María Esther. Cuando se modificó la ley de 20 a 13 miembros en el año 2006, un proyecto de la entonces senadora, hoy vicepresidenta de la República... ...lo que planteaba era una cuestión que era absolutamente lógica y objetiva. ...notaban de que el Consejo con 20 miembros le costaba moverse porque era muy difícil llegar a los acuerdos con los 20 miembros. Se decidió en ese momento de que haciendo la reducción de los miembros del Consejo iba a ser mucho más ágil. La verdad que desde el 2006 a la fecha nos ha demostrado el Consejo que con 13 miembros también sigue con las mismas demoras y los mismos conflictos en acuerdos para designación y para remoción de jueces que en aquella época con los 20 miembros. O sea, me parece que el tema de la cantidad de miembros del Consejo no es el determinante para ver si se puede mover más rápido o menos rápido el Consejo de la Magistratura. Va a depender, lógicamente, de los acuerdos y los consensos que se pueden llegar, las fuerzas políticas también dentro del Consejo de la Magistratura para avanzar en la designación que hoy estamos prácticamente en una cifra récord del 28% de vacantes en todo el Poder Judicial. Esperemos y anhelo de que así sea en esta nueva conformación del Consejo. Juan José Asís, consejero suplente del Consejo de la Magistratura. José Fabián, perdón. José Fabián, muchas gracias por estar aquí en Redacción Abierta. Muchas gracias. Nosotros nos vamos a una nueva pausa en Redacción Abierta con el diario del lunes. Ya volvemos y seguimos analizando la realidad.